¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia de la vida. Ya sabéis que en este vídeo no voy a hablar de deporte, voy a hablar del coronavirus, del COVID-19, voy a hablar del confinamiento en el que nos encontramos en muchas partes del mundo, no podemos salir de casa y si salimos lo tenemos que hacer ahora con un papelito en el cual nosotros decimos nuestro nombre, residencia, domicilio, la intención por la cual hemos abandonado la seguridad de nuestro hogar y estamos en la peligrosa calle. Bueno, estamos más confinados que nunca pero menos que mañana o eso me están diciendo. Hoy tengo noticias que son algunas muy tristes, algunas especialmente tristes que nos deberían indignar a todos porque no hay explicación posible para lo que os voy a comentar, por ejemplo, a continuación. Os leo un titular, un titular de uno de los diarios, de los muchos diarios que sigo. Yo tengo mucho tiempo ahora, al margen de trabajar y de grabar vídeos de deporte, al margen de todo eso, pues tengo tiempo más que de costumbre para seguir la prensa nacional, internacional y ya es un hábito, ya estoy habituado a entrar cada X horas a diferentes webs y revisar si hay algún tipo de noticia que destaque sobre el resto, que sea una novedad. Os voy a leer esta noticia que realmente es asquerosa, asquerosa. La leo. Militares, militares españoles, estamos hablando de España, militares encuentran ancianos conviviendo con cadáveres en residencias de mayores. Es decir, residencias en las que habitualmente viven y disfrutan de la vida los mayores, aquellos mayores que no pueden valerse por sí mismos o que no tienen posibilidades económicas para tener servicio en casa o que la familia pues trabaja y no puede estar al cuidado de ellos, pues esos mayores que habitualmente viven más o menos felices, unos más que otros, dependiendo del dinero que tengan, claro, porque hay residencias muy bonitas, pero también son muy caras y residencias que son grises, tristes, muy empobrecidas. Bueno, pues sabéis que este virus, el COVID-19, perjudica especialmente la salud de los ancianos y el ratio de mortandad entre una franja de edad superior a los 75 años es muy alto. Pero esta noticia nos está diciendo que las personas responsables de algunas de las residencias en España no están haciendo bien su labor. No solo no están haciendo bien su labor, sino que presuntamente están cometiendo un delito, que es no cuidar de las personas que están a su cuidado, que dependen de ellos. En estas residencias, evidentemente, hay un director, un responsable, una serie de responsables, hay enfermeras, hay cuidadores, hay asistentes, hay muchos perfiles de trabajadores que tienen que estar al cuidado de estos ancianos. Pues no solo no lo están, sino que se están muriendo y los dejan donde se mueren, según entiendo de la noticia. Y los otros ancianos conviven con estas personas ya fallecidas. Al margen, al margen, yo me imagino, me imagino que evidentemente no habrá ninguna medida de seguridad. Es decir, que habrán personas que han fallecido aquí, a unos metros, y al lado, personas que hablan, que viven, que hacen cosas o que quieren hacerlas y que se pueden estar contagiados si es que no lo están ya. El tema es gravísimo, obviamente es indignante, es incalificable. Yo creo que me faltarían adjetivos para describir lo que siento por estas personas que permiten esto. Afortunadamente, el ejército que hace estas labores humanitarias está desinfectando las residencias, hospitales, aeropuertos. Se ha dado cuenta y lo ha comunicado. Ahora lo sabemos todos. Ya sabíamos en el pasado, antes del virus, ya sabíamos que en muchas residencias no tratan a los ancianos con el respeto que cualquier persona se merece. Ya lo sabíamos. Tristemente, hay residencias que, pues, no dan la talla. Y no solo no dan la talla, sino que maltratan a las personas que deberían cuidar. Esto lo hemos visto en muchísimas noticias. Serán muy poquitas, pero existe. Pero es que ahora estamos viendo como hay algunas de estas empresas que se llaman residencias o que ellos mismos se venden como residencias que están permitiendo que mueran personas ahí dentro sin los cuidados necesarios y, además, no se hacen responsables de lo que están muriendo y los que están vivos tampoco. Es decir, horrible, horrible. Obviamente, ministros, la ministra de Defensa en este caso, porque es la responsable del ejército, ya ha hablado y ha dicho que vamos a ser implacables y contundentes. No lo creo. Lo siento, ministra. No te creo. No te creo porque habrán otras prioridades o no os interesará o no tendréis recursos. Pero no lo creo. Me encantaría, me encantaría que el ejército fuera a todas las residencias del país, a todas y cada una de las residencias del país y comprobarse cuál es la situación de los ancianos y que en aquellas residencias donde la situación de los ancianos no es que estén en mejores condiciones que estas que estamos hablando, no solo eso, sino que no estén en perfectas condiciones, se proceda con denuncias. Directamente con denuncias a los responsables y si hay también trabajadores que se puede demostrar que no están haciendo su labor y su función y su responsabilidad, pues también denuncia para todas aquellas personas que no están cumpliendo con su cometido. Me parece gravísimo, me parece asqueroso, me parece una de las cuestiones menos humanas, menos humanas que he podido leer estos últimos días. Y digo leer porque es tan reciente la noticia, al menos para mí, que ni siquiera he escuchado los típicos debates. Ahora hay debates por todas partes, ahora pones a televisión y los mismos personajillos que te hablaban de política antes, ahora te hablan de coronavirus y te hablan de cualquier cosa. Es algo que tenemos que analizar más adelante. Bueno, dejamos esta noticia, una noticia dura que supongo que tendréis que comentar si queréis aquí debajo. Una noticia que faltan palabras para describir. Una noticia que confío, confío que en algún momento, en algún momento lo que ha dicho la ministra de Defensa, esta Margarita Robles, aunque sea parcialmente, se pueda llevar a cabo. Es decir, que sean implacables y contundentes, al menos con aquellas que sí que han identificado que están permitiendo que personas fallezcan y convivan con, bueno, horroroso. Venga, más cosas, más cosas. Me habéis preguntado por redes sociales qué me parece el abuso policial. A ver, a ver, el abuso de cualquier naturaleza es malo, es malo. Abusar, abusar es malo. Cuando abusas del chocolate también es malo, aunque el chocolate esté muy bueno, pero no es bueno para tu salud. Obviamente, el abuso policial, si es que hablamos de abuso y se puede demostrar, pues no puedo estar de acuerdo. Yo he visto imágenes que me atragando. He visto imágenes en las que he visto a policías alterados, a policías nerviosos, a policías con un nivel de tensión muy elevado, en los que quizás su respuesta no ha sido la mejor. Pero tampoco he visto imágenes de abusos o al menos de abusos agresivos. He visto algún bofetón, he visto alguna manera de agarrón, de tirar al suelo para poder proceder con una detención. Pero abusos, abusos de golpes durísimos, no lo he visto. Yo, al menos, si me enviáis los links lo podré ver. Así que los abusos me parecen, me parece que sobran, obviamente, pero hasta la fecha no he visto abusos policiales en España. En España, ya sabéis que en estos vídeos del confinamiento y del virus y del COVID y de todo esto que estoy haciendo, estoy haciendo valoraciones básicamente sobre la realidad que yo vivo y esa realidad es la española. No, no puedo hablar de una realidad que no conozco. Me encantaría hablar de Irán, me encantaría hablar de Italia, me encantaría hablar de China, pero es que no estoy allí. Por lo tanto, hago referencia a aquello que yo puedo vivir en España. Más cuestiones, privilegios VIP y hoy aprovecho para coger algunos de los temas que me habéis aportado en las redes sociales. Sí que es cierto que los VIP, los Very Important People, o que al menos ellos se lo creen y que una parte de la sociedad también les coloca la etiqueta, yo no se la coloco. Para mí son people como los ojos todos. Pero sí que es cierto que hay privilegios, es que es innegable. Si yo ahora vengo aquí y digo, no, no, no hay privilegios, no sería creíble lo que dijera, no es así, hay privilegios. Esto me lo han comentado porque me parece que es una ministra española hoy, dejadme comprobarlo. A ver, que os lo digo. Sí, sí, una ministra ha sido ingresada en una clínica privada. Entonces podía elegir entre la pública y la privada. Y qué curioso, ¿verdad?, que ha elegido la privada, como están haciendo todos los Very Important People. Porque se lo permitimos, se lo permitimos y ellos, pues, obviamente, si pueden elegir, lo que hacen es elegir lo que es más cómodo, lo que más les conviene. Y yo no veo, yo no veo de verdad a uno de estos personajes yéndose a hacer cola a un hospital que está, bueno, pues, prácticamente colapsado de enfermos y de potencialmente enfermos. No lo veo, no lo veo. Así que sí, sí que hay privilegiados que no deberían ser privilegiados, que deberían ser uno más y más y más en una situación como la que estamos viviendo actualmente, en la que todos deberíamos hacer las mismas colas. Las mismas colas. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Hay lo que hay. Así que sí, otra cuestión para estar indignados. Pero ya es mejor, os digo una cosa, porque me habéis comentado, Jordi, estás de mal humor. No es que esté de mal humor. O sí, o sí, o a veces sí que lo estoy. Lo que sucede es que ves lo que ves, ves a un gobierno en España, a un gobierno que no funciona, un gobierno que no es responsable, a un gobierno y a una oposición, hablo en general, los que forman parte del parlamento, a unos políticos en general que carecen de liderazgo, que carecen de ambición, que se preocupan por nimiedades, que se preocupan por estupideces, que se preocupan por cosas que no tendrían que estar ni siquiera presentes en su cabecita, pero aquello que realmente podría marcar las diferencias, pues lo dejan de lado. O lo recogen muy tarde, como el tema del virus. Lo podrían haber solventado mucho mejor cuatro o cinco semanas antes, pero estaban en plena lucha por ser importantes, por ser poderosos, por sentirse más inflados, para que su ego llegue hasta no sé qué galaxia. Es lamentable a unos niveles que cuesta creer, ¿verdad? Venga, más cosas. Ayer lo comentaba, lo quiero volver a comentar hoy, porque he escuchado en varias personas, a través de los medios, aquí en España, cómo se ha cambiado, cómo se ha dado vuelta la tortilla, ¿eh? Hemos cambiado de lado. Hace unas semanas, China era un desastre. China era el enemigo mundial de todo el planeta. Era como, ¿China? No. Bueno, ahora China lo hacía todo muy bien. Ahora China, ahora China es el país que mejor concepto tuvo de cómo resolver la situación y encontró una solución más adecuada. Es curioso, ¿no? Es curioso. Hemos pasado China, país dictatorial, que la gente hace lo que el gobierno les obliga. Hemos pasado a China, que bien hizo las cosas. Además, cómo gestionó una crisis que, teniendo en cuenta la superficie del país y la población de China, pues lo decidir que era y qué bien que lo hicieron, que a día de hoy prácticamente ya no tienen casos de nuevos contagios, ¿verdad? Qué bien que lo hicieron. Anda, iros un poquito a... ¿Es o no es un país dictatorial? No lo sé ya. Sí lo es, no lo es. Primero se le critica por serlo y ahora se le alaba por serlo. No, 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 no. Así las cosas no pueden ser. No pueden ser. Yo desde el principio dije que China lo había hecho bien. Si era en la medida que creían, lo estaba haciendo bien. ¿Nos confinamos? Nos confinamos. Nos confinamos y punto, y punto. Y nadie sale de casa. Pero porque se ha tomado esa decisión y lo hizo bien. No, pero estaban los... ¿Sabéis estos de ese perfil que nada, libertad... Sí, libertad para todos. Yo estoy de acuerdo. Pero ahora no cambiéis, chaqueteros. No cambiéis de opinión. Decid lo que decíais hace unos meses. Lo mismo... No hace unos meses, no hace unas semanas. Venga, acabamos con lo siguiente que me alargo. Diferencias de criterio de la policía y de las autoridades que están en la calle padeciendo a las personas. Con el tema de las multas. Ya sabéis que ahora en España, y supongo que en otros países, si estás en la calle y no puedes justificar que estás en la calle por un motivo que entra dentro de esas urgencias, te ponen multa. Es la manera que tiene el gobierno de sacar pasta. Ya lo sabéis que son tan, tan, tan poco aptos para estas funciones de liderar un país que la única manera que han encontrado desde hace decenas de años, décadas, para conseguir pasta, dinero, money, money, es pues subir impuestos, inventarse nuevas tasas, nuevos impuestos, poner multas. Es que es la única manera. No dan para más. No dan para más. Bueno, pues os habéis quejado en redes sociales conmigo y también en otros foros de que hay policías que multan y policías que no multan y que dónde está el baremo para decidir si esta multa es aquí o allá, 60 o 300, 300 o 3.000, 3.000 o 30.000 euros o dólares, es igual. Yo ahí no puedo entrar. Es muy difícil, muy difícil ser objetivo al 100% y hay muchos factores que en la cabecita de un policía jugarán, estarán jugando cuando están hablando con una persona. Lo que os puedo decir es que cuando un policía se os coge cometiendo una gravísima infracción de estar por la calle sin justificar, bueno, pues si os pillan, pues ser amables, ser respetuosos, tener una sonrisa, intentar explicar, intentar explicar, no sé, un motivo que más o menos sea creíble, que habéis ido a la farmacia, yo qué sé, pero ir de verdad, ir de verdad, buscaros y salís de la calle, pues ir al supermercado a comprar algo que necesitéis o ir a la farmacia o hacer algo que tenéis que hacer. No os salgáis por salir, que es tontería y además os van a multar. Pero sí que es cierto que las diferencias de criterio pues existirán en esto y en todas las cosas de la vida. Compañeros, compañeras, hoy me salto el tema de los números que dan miedo, dicen que se están estabilizando, es igual, son muchos los fallecidos, los contagiados, hoy me lo salto, mañana los recuperamos y listo. Lo dejamos aquí, gracias, espero vuestros comentarios aquí debajo. ¡Chao!